¡Qué bueno, qué bueno ha sido pa' ti! Sin saber si te han matado Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre ¡Ay, cómo ojalá! ¡Cómocá! ¡Pero yo sé que es mentira! ¡Pero yo sé que es mentira! ¡Porque tú la estás gozando! ¡El que se pudre soy yo! ¡En pensar cómo pasó! ¡La ira me está pegando! ¡Cómo pude matar yo! Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre ¡Ale! ¡Ale! ¡Y no tienes el valor de venir un día a verme! ¡Cuándo vamos a verte! ¡Y no tienes el valor de venir un día a verme! ¡Porque todos mis amigos unos van y otros vienen! ¡Y yo sigo aquí metido! ¡A Dios le pido la muerte! ¡Y yo sigo aquí metido! ¡A Dios le pido la muerte! ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Ale! En la celda que yo estoy Hay un buen amigo mío Que me cuenta su genita Y se consuela conmigo Y salgo al patio llorando Igual que si fuera un niño Y salgo al patio llorando Igual que si fuera un niño ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Libre, libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre!